Por la sombra hay raperos de Maús Por la sombra, raperos de Maús Quieren venderme, que quieren que les compre Con hambre siembro risas, que cosecho con mi jambre Siempre creciendo firmes, por supuesto yo Vivo mi vida, se compone con las vuestras De amor real, leal, a veces cuesta nuestra gesta Respirar tranquilidad en pie de guerra Vivo en la parra, mirando con mis prismáticos Quemando desde el ático un mundo que nos desgarra Problemático, no me venden la moto En bici por Madrid centro, con albarítimos Todo presto pa' lo que venga Se dice fácil, luego llegan los histos Los desprecio como a nazis, faxis, fem Vivo la alternativa, quieres praxis, fem Buscaremos la salida sin saliva Cada herida, cada mirada perdida a la deriva Que se busque un taxi Y viaje lejos, eh, joven no es fácil Romper complejos, ver, crujir tu coxis Maximizar cada mirada, busca un mástil Al que agarrarte ante las oleadas, eh Sin olvidarte de ti misma en este viaje Negras banderas y capucho al abordaje La vida entera esquivando los peajes Sin paje ni reyes, nuestra ley es el coraje Yo vivo mi vida Yo vivo mi vida, tú, vive la tuya Sí, tú, vive tu vida Yo vivo la mía, eh Que no, que no, que no, no me vendéis la moto A mí yo soy feliz con mis tapas y mis pantagas rotos Sé que hay opciones de vida, distintas de las que pintan A pesar de estar jodido, busco salidas Nada que no pueda hacer y mil cosas que no quiero No voy a pisar a nadie para ser primero ¿Dinero? Claro que lo quiero Pero no soy un cerdo, desesperado, dispuesto a todo por tenerlo La vida es tan sencilla cuando ella quiere Otras en cambio te da la espalda, sé cuánto duele ¿Cuál es el precio? Diré contra de contracorriente ¿Cuánto cuesta no tener un precio? No depende, no No sé si los milagros paran en esta extracción No sé si la suerte me dejo o la deje yo Dudo que el mundo entero cambie de repente Por ágine capitalista, todo compra, todo vende Yo ando por las sombras, mi comando aquí en Madrid Necesito poco más que esto para ser feliz Esta montaña rusa no da tregua, sube y baja Otra vez tengo que marchar, meter mi vida en una caja Mudanzas, planes, hip hop siempre, ya lo sabes Cuento con mi gente para todo pase lo que pase ¿Me estás buscando? Pregunta dónde me metí Al par de siempre, platos de lentejas, buena compañía Yo vivo mi vida, tú, vive la tuya No quiero nada de ese escaparate Tú vive tu vida, yo vivo la mía Si la gente es un mentira, escápate Yo vivo mi vida, tú, vive la tuya No quiero nada de ese escaparate Tú vive tu vida, yo vivo la mía No me lo creo y desconfío de todo Kiski 900 de hipoteca o seguir viviendo tranqui Tirando pa'lante con lo puesto Me acompañan unos cuantos, entre ellos dime y mostro Gastando buenos ratos y los que quedan Viviendo mil historias, recorriendo mis arterias con fuerza Y latiendo como un bombo Paciencia cuando alguno llega tarde Todo mi empeño pongo cuando las cosas no salen Siempre a la primera, todo mi tiempo cuando merecen la pena Son bastantes, a punto de marcharme pero no Noches pelado de frío y mañanas artichiantes Buscando un rayo de sol en un día nublao Rimando en un tablao sobre el césped Vamos sobraos de ganas, quiero aprenderlo todo Aprovechando la semana Proyectos van subiendo pa' arriba como pensianas Ventanas que se cierran cuando hay frío en mi interior Calor a borbotones entre amistad y amor En la calle todo parece en orden pero mienten Más de lo que imaginas, alginas en mi pecho y en mi vientre Solo perros que muerden, unos se fueron lejos Pero ya vuelven, yo lo noto Otros compraron chacha, casa y coche Nos quedamos con la bici que no nos vendan la moto Yo vivo mi vida, tú, vive la tuya No quiero nada, desescaparate Tú, vive tu vida, yo, vivo la mía Si la gente es una mentira, escápate Yo vivo mi vida, tú, vive la tuya No quiero nada, desescaparate Tú, vive tu vida, yo, vivo la mía Escápate pero no tanto, cabrón Con la sombra, Raperos de Maús Sombra, eh 2002, Raperos de Maús A ver si vuelves, coño 2012, Madrid, Tafá Ahí queda